Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mike y continuamos con GTA San Andreas, Definitive Edition. Vamos a hacer el desafío de coger los aros con la bicicleta. Está aquí en Los Santos, en el skatepark. Ahí lo tenéis. Nada, es subirse a la bici y coger todos los aros que salen. Bienvenidos a la bicicleta. ¿Qué pasa con la bicicleta? ¡Gracias! 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 Aporta que solo me queda uno parece muy fácil de coger ahí está los tenemos todos en 2 minutos 22 lo hemos conseguido estamos en un 98,93 así que ya no nos queda nada para terminarlo gracias por ver mis vídeos espero que os haya gustado si es así suscribiros si no lo estáis y dadme un like si os ha gustado de verdad y no olvidéis activar la campanita para nuevo contenido y nada más un saludo a todos espero que sigáis bien y chao chao